La lujuriosa tarta de queso de clara se sirve en el restaurante Gigi de Madrid y es facilísima de hacer. Yo hago una base con galleta maría y mantequilla. Derrito la mantequilla, la mezclo con galleta maría triturada y hago esa base. Y luego mezclo queso crema, huevos, azúcar y nata con bien de grasa. Lo primero, lo que tenemos que hacer es triturar las galletas. Un paquete de galletas entero con 100 gramos de mantequilla. Simplemente en un molde de estos, que tiene que tener aro y tenemos que ver que está bien cerrado, vuelco toda mi galleta aquí. Las galletas son unas galletas maría vulgaris, ¿no? De toda la vida. Le doy un pelín hacia el lateral simplemente como para que suba un poquito por el borde para que me mantenga bien y no se salga por ningún sitio. Y en el momento que ya lo tengo todo bien hecho, lo que hago es meto esta base en el congelador. Vamos con el relleno. Tan fácil como la nata. Esta nata es de 35% de grasa, bien, bien potente. Queso, queso crema de toda la vida. Azúcar con una pizca de sal. Entonces esto lo mezclo bien y una vez que lo tengo bien mezclado, añado los seis huevos. Yo uso huevos camperos. Al final el precio, la diferencia no es significativa y ahí no hay color. No le echo ni gota de harina, pero ni gota. A mí me gusta que quede casi líquida. Entonces vamos a recuperar nuestra base, lo echamos y al horno. El secreto, el punto del horno. 175 grados durante 35 minutos. La tarta crecerá un poco, suflará y en cuanto la saquemos del horno volverá a bajar. Pero estará así como un flan. Lo suyo es hacerla al día. Comérsela en el mismo día que se ha hecho. La dejo reposar como una hora, una hora y media y perfecta. Pues aquí la tenemos, a la reina de la casa. Tendrás que probarla, digo yo, ¿no? Pues sí, haré el esfuerzo. Aquí tenemos nuestra tarta. Qué pinta. ¿Ves cómo baila ahí? Parece mi tripa. Mira además cómo se queda claro que se va perdiendo un poco ese queso, pero yo creo que forma parte un poco de la magia de esta tarta. Madre mía, ¿qué es esto? ¿Aprobamos? Impresionante. Lo que has mejorado desde León come gamba, ¿eh? Has visto, ¿eh? Es impresionante, ¿eh?